Pero después tienes que hacer otra cosa que es importante y otra cosa que es importante es moverte, te tienes que levantar y hacer ejercicio a esa hora, de 7 a 20 minutos, no necesitas más, puedes meterte hoy día a cualquier, a YouTube, ponle ejercicio 7 minutos, no necesitas nada, más que tu teléfono, datos y ver un video, pero tienes que moverte, tienes que hacer algo aeróbico para que tu cerebro empiece a oxigenarse otra vez.